Me siento con mucha felicidad, es un logro que he obtenido gracias a mi familia. En la más reciente ceremonia de graduación de Unimagdalena se vivieron momentos especiales. Gloria Payares, con condición de discapacidad auditiva y Sarney Guasalcedo, de la comunidad indígena Aruaca, fueron algunas de las que celebraron la alegría de convertirse en profesionales. El apoyo de la universidad fue muy bueno, yo vi que me ayudaron muchos, tanto mi familia, estoy muy agradecida con todo el equipo de la Universidad de Magdalena. Estoy muy agradecida con Dios, con la Universidad de Magdalena por este evento tan bonito y estoy muy emocionada y orgullosa. Me siento realmente feliz, igual que mi familia, gracias al apoyo de la familia y el apoyo de Dios. El orgullo también invadió los corazones de la familia Álvarez Beltrán, oriunda del municipio de San Puez, Sucre, y que confió en la calidad de la Universidad de Magdalena para haber graduado al cuarto de sus integrantes, Jefferson, quien se tituló como ingeniero civil. Gozo, alegría y sobre todo orgullo de darle alegría a toda mi familia. Ha sido una universidad grandiosa que nos abrió las puertas desde el año 2011, que ingresamos mi hermana y yo. Orgullosa de pertenecer a esta alma mater, la llevo en mi corazón, gracias por educarme a mí y a mis hermanos. Apostamos todos por Unimaldalena y ganamos. Reconocimientos especiales por buen desempeño y el orgullo de ser egresados Unimaldalena son el resultado del esfuerzo y el sacrificio durante su proceso de formación en la institución que brinda oportunidades y educación de alta calidad. Gracias.